Es una exposición que inauguramos aquí en el Rigoberta Menchú, va a estar hasta el 18 de noviembre, o sea que todas las personas que se acerquen al centro podrán disfrutar de las obras de esta artista mexicana, que son muy originales, yo creo que lo fundamental así, lo que se ve más impactante cuando entras en la sala, es el color, la luminosidad que tienen las obras y luego la mezcla de materiales, es una exposición yo creo muy original porque no son solamente telas, o sea hay cerámica, utiliza todo tipo de materiales, desde ramas de árboles, cuerdas, chucherías, me ha estado contando la autora que tiene cuadros hechos con parte de chucherías, en fin, todo lo que a ella le vale para expresar lo que quiere y lo utiliza en sus cuadros y bueno yo creo que es una idea muy buena, que es una idea muy original y de poder hacer arte con casi todo, con casi cualquier cosa. Es una exposición que me parece muy interesante para niños, para mayores y me gustaría que muchas personas de Leganés que nos estén viendo, pues que se acercaran aquí al Rigoberta Menchú y que aprovecharán para disfrutar un poquito de estos cuadros y para acercarse al arte de esta artista mexicana. Me gustaría mucho que vinieran a visitarla todos porque presento unas obras que son muy originales, utilizo materiales diferentes, reciclo muchos materiales y soportes, que creo que todos podemos tener en el momento en nuestra casa, de viajes, de amigos, de gente conocida que nos puede apoyar aportándonos también algunos objetos interesantes y pues la mayor parte de mis obras son creadas así de esa manera. Me gustaría mucho también que la gente la conozca porque trato de transmitir mensajes importantes a nivel de sostenibilidad medioambiental y siempre intento que tengan algún mensaje importante de algún suceso actual, de alguna circunstancia que nos pueda afectar a todos a nivel social y que al final de cuentas se puede lograr crear arte de una manera muy interesante. Todos los artistas del impresionismo son pilares muy importantes para yo inspirarme y para yo tener la confianza y la soltura que puedo tener en este momento dado. ¡Gracias!